¡Ahí le vamos familia, coñeces! Y toda la familia, venga ¡Adiós! Un amor que nunca había existido En lo que hacer, en el cine, en el baile Siempre juntos andaban los dos Y de la mano paseaban sonrientes Se adoraban con fuente y perdido A Juanita y Miguel invitaron A Juanita y Miguel encolejaron Y Juanita bailaba y bailaba Y a Miguel lo dejaba plantado ¡Ahí no vamos Marilas Sánchez! ¡Uno que arriba! Juanita, te decía bien No sé si es la gracia Suena, suena, suena Y Juanita, sufriendo, te dice Bailaré con todos los del rancho Ahí está el beso Con su pistola, con el despecho, Miguel Se me asustó alquiler en el pecho De Juanita porque le fue en pie Con su cuerpo y brazos en cruz Ella de mi sangre, yo Y de verdad mirarle en el suelo Un balazo también en serio Pero ya lo que tiene, ahí de lunes Se me asustaba Claro que sí, señor Juanita y Miguel Rafa y la venta Todos los santos valientes Los demás dominitos, los bachosos Hoy van a bailar Las papillas de la bolsa Los que venden principales Las casamistas Los que siguen contándole sus vacaciones Ahí en el fondo A la raza bailadora Toda la familia Vega, Martínez, Núñez Ahí le vamos Y ahí van los novios Es para los jóvenes de su cena Vamos a bailar Tres individuals Y ahí van los novios ¡Vamos! Lo que nos va a bailar ¡Suscríbete al canal!